Hola, quiero darte la bienvenida a Avidos Programmer, tu canal que te enseña a crear contenido audiovisual, VFX y animación para YouTube y también a posicionar tu canal. En esta ocasión te voy a enseñar cuál es la mejor forma para renderizar videos desde Adobe Premiere para la plataforma de YouTube. Bien, ya estando en Premiere, vamos a ir al menú Archivo o a la casita si tienen Mac. Después vamos a Exportar, luego en Medios o puede ser Control más M o Command más M si están en Mac. Damos clic acá, nos va a aparecer la pestaña de Exportación y acá vamos a marcar el formato H.264 que es el formato para la web. En Ajuste Predeterminado vamos a bajar por acá y vamos a marcar el que dice YouTube 1080p Full HD, seleccionamos este. Después vamos a chulear la opción que dice Usar Calidad de Procesamiento Máximo, después vamos a bajar por acá. Vamos a chulear la opción que dice Procesar a la máxima profundidad. Detén el video un momento, quiero invitarte a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario en el cual me digas hace cuánto tienes tu canal de YouTube. Después de eso vamos a la parte de Ajuste de Velocidad donde dice Codificación de Velocidad, vamos a cambiar de variable BitRate una fase a dos fases para obtener una mejor calidad. Y por acá en la velocidad destino nos va a decir 16. Cuando subimos un video a YouTube, él lo va a comprimir. Por defecto el estándar es 16 Mbps, pero nosotros debemos enviarle un poquitico más, 22 o 20, en este caso 20, 20, 22, para que al subirlo con un bitrate mayor, al hacer la compresión, no perdamos la calidad. Entonces lo dejamos 20, 20 o 22, 22. Y ya por último, acá en nombre de salida seleccionamos en dónde lo vamos a guardar, colocamos un nombre, video para guardar. Le damos clic en Exportar y así finaliza exportación. Vamos a esperar lo que tenga que demorarse. Este era bastante sencillo renderizar tu video. Ahora si quieres aprender más sobre cómo editar videos profesionalmente con Premiere, te dejo este video por acá y te invito a suscribirte para que continúes aprendiendo.